Escuchar las necesidades de los guatemaltecos por medio del diálogo es fundamental para promover el bienestar y desarrollo. El segundo vicepresidente del Congreso, diputado Sergio Arana, junto a la legisladora Carolina Orellana, presidente de la Comisión de Salud y Asistencia Social, recibieron la visita de representantes del Sindicato Nacional San Juan de Dios. Durante este encuentro, los alubristas solicitaron el apoyo de los legisladores para dar continuidad al proceso de traslado del personal del renglón temporal a permanente. Al mismo tiempo, los representantes del sector salubrista del país agradecieron la serie de decretos que ha aprobado el Pleno del Congreso para lograr el traslado de personal a renglón permanente. Un Congreso dinámico que con acciones promueve el bienestar de las familias guatemaltecas. Congreso de la República